Agentes MX, preparados para la misión. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de los Logros Agentes MX. Mi nombre es Enrique Enríquez y estaré con ustedes en esta ceremonia. El día de hoy, quiero felicitar a los agentes de sexto año por haber concluido este proyecto. Cumplieron con la misión encomendada y estoy seguro de que ahora cuentan con muchos aprendizajes y habilidades nuevas. Acompáñenme a hacer un recuento de lo que vivimos. En esta misión, aprendimos a comunicar ideas, sentimientos y sucesos a través de cartas. Además, conocimos la estructura de datos en las direcciones electrónicas y o postales. También aprendimos a crear polirritmos en la música, aplicándolo en los aprendizajes de educación artística, creando compases con diferentes ritmos. Utilizamos nuestras habilidades matemáticas para la resolución de problemas con números fraccionarios o decimales. Y también aprendimos las características de cuerpos geométricos. Por otra parte, conocimos más a fondo la forma de vida del siglo XVI. Comprendimos la importancia de los viajes de exploración que permitieron el encuentro entre Europa y América. Logramos ubicar estos viajes y describir las causas del crecimiento de las ciudades. Además, identificamos los sucesos que hicieron posible la formación de monarquías como la de España, Portugal, Inglaterra y Francia. Los conocimientos que adquirimos nos permitieron convertirnos en arquitectos sociales. Fuimos capaces de proponer acciones y estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades. Asimismo, tuvimos la posibilidad de argumentar la importancia de la energía en el mantenimiento de la vida y actividades cotidianas. Analizamos sus implicaciones en el medio ambiente y exploramos las ventajas de utilizar fuentes de energía alternativas. Realmente fue una misión enriquecedora. Ahora, no solo sabemos identificar factores que influyen en la calidad de vida de la población en el mundo, como el bienestar, seguridad o tiempo libre, sino que podemos aconsejar a personas y comunidades para que mejoren sus condiciones de vida. ¡Buen trabajo agentes! ¡Nos vemos en la próxima misión!